Aaaaaaay 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 Aaaaaaaay Aaaaaaay Aaaaaaay Mi refugio una palabra Son tantas cosas, tantos años los que pasan a mi lado Son inviernos y veranos, no quiero que sean en vano Infarto pa' los tantos, tontos, causan espanto Sin un santo ni manto, impacto con lo justo asalto Se esconde el sol, el peligro es evidente Es la calle que te marca un equilibrio contundente Entre la vida y la muerte busco un puente Cesante con agallas suficientes, se transforma en delincuente Donde habitamos, cotidiano, dar la mano con hermanos No negar lo que tenemos, clase baja lo sabemos Y estamos claros donde vamos, reaccionamos contra varios sublevados Soy un camión sin frenos, colores y seudónimos Entre lo mágico y lo lógico, otra Santiago estúpido El resultado es crítico, al son de lo que indica El latito del corazón, mi clica rica indica Incita siempre a la revolución, cantos de la población Con melodías sin ración, con la noción de vivir el día a día Reacción, tu ejercer la tiranía, yo la comunicación La razón es darle muerte a tu nación Voy con lírica verídica basada en buena métrica Periódica estática, dejo tu estética fanática del mall Mezclo rap con rock and roll y el resultado quema roja Es un antipokémon en conclusión Soy aquel b-boy con el don, resistencia en población Prendo tu ruba, root boy, entre lo antiguo y lo moderno Con un lápiz y un cuaderno, nadie frena Este cerebro calma, cena y se forma perno a perno Intenta callarme y verás que no comprendo Cómo la vende DJ Mende en la TV Aprende de esto, mis sentidos son espesos Mis rimas son terapia, mi lucha contra el congreso Cargada con pura rabia, sabia No puedo hablarte de competir, ni de puta, ni de fierro Lo primero es ser sincero con tus perros Siembra miedo con los cabros, voy de pelos pienso De cien raperos, ¿cuántos son los verdaderos? ¿Te parece que perece? El que menos lo merece Solo con mi porotera, tal cual que se contradice Vieja escuela con la nueva, no se llevan, hay secuelas Algunos se consideran trascendente y nacieron con alta escuela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.